La Federación de Castilla-La Mancha ha celebrado el sorteo de colleras del campeonato en el Salón Cultural de Villaseca de la Sagra, un rincón toledano donde saben mucho de galgos. Tenemos un coto de caza en el que hay 28 galgueros en dos grupos de 14, que salimos todos los domingos de caza, y bueno, pues de ahí los perros que van saliendo que son competitivos, pues son los que luego al final pueden ir al campeonato. Este año la directiva de la Federación ha decidido, ante el número de clubes que se quedan fuera de la competición, llevar a cabo la primera Copa de Galgos en campo. Creemos que va a tener muy buena acogida porque el precio va a ser asequible para todos los clubes y creo que va a tener una gran acogida. ¿No se va a celebrar? Pues lo iremos celebrando en los días que nos deje entre medias de las fases previas del campeonato de España y cuando finalice este. La preparación del animal para este tipo de competiciones comienza prácticamente desde su nacimiento. Y la verdad que es mucho sacrificio, a base de emplear mucho tiempo, mucho tiempo, desde que nacen prácticamente, hasta que empiezan a competir con 18 meses, dos años, tres años. Todas estas actividades se celebrarán estos meses y concluirán con el Campeonato de España de Galgos de Campo, donde se verán las caras los mejores de todo el país.